Hola, muy buenas noches. En pleno proceso de cambios ante un futuro nada sencillo que contempla la adaptación del Plan General a la Ley Urbanística Andaluza y la redacción en paralelo de un nuevo documento, el turismo residencial es clave para la economía de Marbella. Las jornadas urbanísticas organizadas por la revista especializada Andalucía Inmobiliaria han puesto sobre la mesa las oportunidades que para todos los sectores y en este en concreto se abren ante la nueva realidad. Me parece adecuado esta jornada el que se encuentre en sinergia para seguir innovando en ello y apostar decididamente por Marbella como emblema o destino principal del turismo residencial es algo que nosotros nos tenemos que satisfacer pero además tenemos que apostar decididamente. La empresa concesionaria del servicio de aguas de Marbella, Hidralia, pretende generar mayor confianza entre sus clientes. Para ello se ha comprometido a compensar económicamente a los abonados sin cumple con un catálogo de compromisos que ha dado a conocer este jueves. Carta que se traduce en cinco compromisos con nuestros abonados que lo que pretenden es mejorar lo que es la calidad y la prestación de servicios. Dentro de lo que es nuestro proceso de mejora continua pues llevamos a cabo esta iniciativa para de alguna forma que los ciudadanos y los vecinos y abonados de Marbella del servicio de aguas perciban un poco lo que es nuestro compromiso con ellos. En clave electoral la candidata al Senado por el Partido Popular Ángeles Muñoz y la vicepresidenta del Parlamento Andaluz se han reunido con mayores del municipio en una pre-campaña que los populares van a centrar en la calle con un contacto directo con los ciudadanos y defendiendo su modelo frente al que propugna Podemos que para el PP no supone el cambio sino una vuelta a un pasado que ha fracasado en otros países. Que haya mucha implicación de los ciudadanos es lo que quiere el Partido Popular en estas elecciones. Queremos contar con el apoyo de todos los vecinos. Queremos contar con su fortaleza y queremos contar además con la iniciativa que nos va a hacer ganar las próximas elecciones y en eso lo estamos viendo cada día. Tenemos mucho camino recorrido porque el Partido Popular es el único fiable creíble y que ha dicho la verdad desde el primer momento. Unidos Podemos, la coalición entre Izquierda Unida y Podemos, se ha presentado a nivel provincial esta mañana en Marbella. Lo ha hecho destacando que la coalición defenderá 50 puntos programáticos encaminados a situar al pueblo en el centro de la política. Han recalcado que las medidas sociales se situarán en el campo contrario a las del Partido Popular, concretamente en la eliminación de los recortes, una campaña austera a pie de calle y casa por casa aseguran. No tenemos, no aspiramos a ser representantes del pueblo porque somos en nuestra pluralidad y en nuestra trayectoria, pueblo en nosotros mismos y por lo tanto es pueblo el que pretende entrar directamente en las instituciones para acabar con esa imagen de la representatividad como símbolo, o sea, como símbolo de la permanencia y de la utilización de la política como una profesión y volver a poner la política en el centro de la vida ciudadana. Y en los deportes, más de 700 alumnos han pasado por la Playa del Cable para jugar al fútbol y al volei. 24 equipos de 14 colegios del municipio aprendieron las normas del volei playa adaptado a su edad con un campo recortado y tiempos limitados a la categoría Levín. Desde la Delegación de Deportes y el Club Costa del Volei se pretende educar en salud y potenciar las amistades entre los centros educativos del municipio. Nosotros educamos a través del deporte. Lo más importante es crear, formar a personas y que esos valores se vayan transmitiendo desde los profesores o desde la Delegación de Deportes, en este caso, hacia los centros y así ellos a los alumnos. Es jueves 2 de junio. El paro volvió a bajar en mayo en casi 500 personas. En los próximos minutos les contamos todo lo que es noticia en Marbella y San Pedro Alcántara. Bienvenidos. El turismo residencial se encuentra en pleno proceso de recuperación, abordar los principales retos y desafíos del sector ha sido uno de los objetivos de las octavas jornadas organizadas por la revista especializada Andalucía Inmobiliaria. El alcalde José Bernal ha puesto en valor las oportunidades que se abren con la redacción del nuevo PGO. Ya estamos en procedimiento de la adaptación a la LOWA, que están ya trabajando esos 17 nuevos urbanistas para tener el departamento funcionando al máximo rendimiento y que a la paro hemos arrancado ya los pasos previos de la elaboración de un nuevo plan general. Vamos a buscar una oportunidad en esto. Borrón y cuenta nueva ante un panorama totalmente diferente. Vamos no a corregir el pasado, sino a diseñar el futuro y eso lo han aceptado muy bien los que están aquí presentes y creemos que es la fórmula mágica para la generación de empleo y para una imagen mucho más efectiva de Marbella de forma internacional. Hay confianza en la marca Marbella. Un ejemplo de ello, según la concejala de urbanismo, es que a pesar de las dificultades con la anulación del plan general de ordenación urbana, se están reactivando las inversiones. Además del propio crecimiento en sí de ese turismo residencial es una cosa que afecta a muchos sectores y nosotros en la costa y en Marbella muchos sectores viven de que ese turismo y ese turismo residencial vaya bien, o sea que cualquier incremento o cualquier mejora en el mismo va a repercutir en toda la ciudad. Y mayo dejó en Marbella 496 parados menos, con lo que la cifra total queda en 12.481. Es la cifra más baja a estas alturas de año desde 2009 y permite un cierto optimismo de cara a la temporada estival. Es el tercer mes consecutivo de descenso del paro y la tasa interanual es también benévola, ya que refleja casi 1.100 desempleados menos que hace un año. No obstante, la bajada no es tan pronunciada en mayo como en años anteriores y las autoridades se siguen mostrando cautelosas. El nuevo concejal de empleo, Manuel Morales, apuesta por seguir trabajando en esta senda de recuperación y recuerda que en mayo se hicieron más de 7.600 contratos, 668 indefinidos. En total, 1.300 contratos más que en mayo de 2015. Y la empresa concesionaria del servicio de agua en Marbella, Hidralia, va a dar un paso más en su servicio de atención al público. Hoy ha presentado una serie de compromisos que no quedarán solo en papel. Desde Hidralia aseguran que compensarán a los ciudadanos si no son capaces de cumplir con ellos. Mejorar la atención al cliente. Con esta pretensión, el Ayuntamiento adquirirá un listado de compromisos con los usuarios del servicio de aguas gestionado por Hidralia. Van a superar un aumento de la calidad, un aumento de los tiempos de respuesta y de satisfacción seguramente en todos los ciudadanos de Marbella y de San Pedro Alcántara. Esta declaración de intenciones se resume en cinco apartados. El primer compromiso que asumimos es un compromiso de responsabilidad que lleva asociado lo que es el aviso inmediato en caso de exceso de consumo a nuestros abonados, para aquellos casos en que detectemos un consumo por encima del habitual. Un segundo compromiso de precisión asociado lo que es a la obligación de lectura del contador sin error. Los tres puntos restantes contemplan la ejecución inmediata de las gestiones comerciales más corrientes, la respuesta en un plazo máximo de diez días hábiles a las reclamaciones y la instalación de los contadores en un periodo de tres días, en caso de incumplimiento. Dentro de nuestra responsabilidad y lo que ello supone, en caso de que en algún momento no podamos cumplir con alguno de estos compromisos, pues indemnizaremos lo que es al abonado con una cantidad económica de diez euros. Toda la información en la web www.hidralia.sa.es Y fiel a su espíritu cosmopolita, Marbella ha acogido la presentación del nuevo cónsul honorario belga, un país pequeño pero con fuertes vínculos con la Costa del Sol. De hecho, tras los tradicionales Reino Unido, Alemania y Francia, Bélgica es el país que más compraventas inmobiliarias registra en la ciudad. Ibs Andrés Sireyacov será a partir de ahora el cónsul honorario de Bélgica en Málaga. La ciudad ha sido la elegida para su puesta de largo debido al peso que ocupa en la provincia. Confío en nuestra cooperación para afrontar este nuevo episodio del que estoy seguro que con la mutua colaboración se llevará a buen puerto. Una comunidad que se posiciona en cuarto lugar en lo que a compra de viviendas se refiere tras Reino Unido, Francia y Alemania. Eso demuestra el fuerte crecimiento que tiene el mercado belga. En menos de siete años, las compras de viviendas por belgas en España se han multiplicado por diez, hasta unos 3.500 por año. Fuerzas y cuerpos de seguridad, diputación y ayuntamiento han respaldado este nombramiento. El alcalde José Bernal se ha ofrecido a colaborar en todo lo necesario. Nosotros desde el ayuntamiento vamos a poner a disposición de este consulado honorífico, especialmente de Yif Andrés y de la comunidad belga, todos nuestros recursos, toda nuestra atención, toda nuestra amabilidad y por supuesto todas las vías que conlleven a que los belgas se encuentren en Marbella como en su casa. Tras la presentación, se ha abierto el nuevo consulado en Marbella en el que se podrán realizar trámites de documentación y la obtención de información sobre este país. El Partido Popular continúa su precampaña a pie de calle. La candidata al Senado, Ángeles Muñoz, y la vicepresidenta del Parlamento Andaluz han mantenido un encuentro con mayores del municipio, insistiendo en la importancia de acudir a las urnas el 26 de junio y asegurando que el PP pide un voto de responsabilidad a los ciudadanos convencido de que es una formación que ha cumplido sus promesas. Tenemos que bajar ese porcentaje que hubo de abstención en las últimas elecciones y también creo que en estas elecciones va a haber muchas personas que van a meditar su voto, sobre todo porque vieron a dónde fue a parar su voto cuando se lo dieron a otras formaciones políticas. Y precisamente, como les decía, el Partido Popular fue un partido que dijo qué iba a hacer, qué cumplió con lo que dijo que iba a hacer antes de las elecciones. Para el PP lo que está en juego en estas elecciones es el futuro de España con dos propuestas diferentes, el modelo que defiende su formación y el que propugna Podemos, que tal y como ha asegurado Oña, no plantea el cambio sino la vuelta a un pasado que ha fracasado en diferentes países del mundo. Tenemos todos un motivo principal, al margen de nuestras decepciones personales, un motivo principal, el modelo de país que queremos, un modelo democrático, un modelo que respete los acuerdos internacionales, un modelo que respete los derechos de las personas con aciertos y desaciertos, con errores y con grandes y buenísimas gestiones y tenemos otro que sabemos que tal vez si llega al poder hará lo que se ha hecho en Venezuela, cambiar las cosas para perpetuarse. Las dos representantes del Partido Popular que están recorriendo la provincia con diversos encuentros con ciudadanos aseguran que lo que están encontrando es el interés de la gente por involucrarse en esta campaña, muy alejada de los grandes mítines tradicionales. Y la cabeza de lista del PP al Senado por Málaga, Ángeles Muñoz, celebró también un encuentro con afiliados y simpatizantes como parte de los actos de precampaña. Muñoz resaltó la importancia de este tipo de reuniones en lugar de convocatorias multitudinarias para conocer de primera mano las inquietudes y preocupaciones de los ciudadanos. En referencia a quienes serán agentes electorales, la también concejala por Marbella hace un llamamiento para que participen en una campaña limpia, trasladando el programa que presenta la formación y evitando caer en la confrontación política. Lo que sí que me doy cuenta es que hay una conciencia de que ahora nos la jugamos, que hace falta que todo el mundo vaya a votar y por lo tanto el llamamiento que yo le estoy haciendo a todos nuestros colaboradores es ese, hablar de nuestro programa, hablar de nuestro proyecto, no tener una campaña basada ni en la confrontación, ni tener una campaña donde el debate vaya más allá de lo que es el propio programa. La formación de Izquierda Unida y Podemos ha presentado oficialmente y en primicia su candidatura en el municipio, destacando que es especialmente en Marbella donde los ciudadanos han vivido las consecuencias más nefastas de la corrupción política. Aseguran que los logros del partido a nivel local han sido significativos y pretenden enfocar la política nacional de la misma manera. Si ya hemos estado luchando en la calle para conseguir, en el caso de Marbella, pues desde que el tren del litoral por fin sea una realidad, que la ampliación del hospital comarcal también sea una realidad, si hemos luchado contra la corrupción, si hemos estado juntos peleando día a día, ¿por qué no dar ese paso y pelear juntos en las instituciones? En el caso de Marbella lo vivimos, es uno de los ejemplos, junto con los otros ayuntamientos del cambio, de qué ocurre cuando peleamos juntos. Unidos y Unidas Podemos, que ha consensuado 50 puntos programáticos, asegura que su objetivo es llegar al gobierno central para garantizar al pueblo el cambio que reclama en la calle. La coalición define su modelo de ruptura con la política tradicional, contrapoliéndolo especialmente con el defendido por el Partido Popular. Si gobiernan ellos, será el momento de aplicar los recortes, pues nos sitúa a nosotros y a nosotras en el campo contrario, es decir, en el campo de la lucha contra esos recortes, de la recuperación de los servicios públicos, de la recuperación de la defensa de los derechos sociales. Unidos y Unidas Podemos realizar una campaña a pie de calle con la participación de sus afiliados y simpatizantes para dar a conocer de forma directa sus propuestas y objetivos de cambio. Dado que no tenemos recursos económicos para hacer una campaña brillante con estrellas y dejándonos mucho dinero, y además tampoco nos parecería normal en una situación como la que estamos, la vamos a hacer con el desborde de nuestra gente, la gente de cada una de las organizaciones que conforman Unidos Podemos y la gente que se suma cada día porque entiende que podemos ganar. Mujeres, un futuro en igualdad es el título de la mesa redonda que ha celebrado Marbella International Studies Center con la participación de la historiadora Lucía Prieto, la presidenta de la asociación REM, Cristina Mintegui, y la secretaria primera en el Parlamento andaluz, Verónica Pérez. La responsable municipal de Cultura, Gemma Midón, también ha estado presente ofreciendo su visión de la mujer en este ámbito específico. A lo largo de la historia cuál ha sido el papel de la mujer porque es muy importante según la cultura y la política del momento a si la mujer hemos podido participar o no en las diferentes disciplinas artísticas y por tanto a muy grandes rasgos voy a hablar eso, de la mujer en la cultura que yo creo que todavía nos queda muchísimo por hacer. El alcalde, al igual que otros miembros de la corporación, ha asistido a esta mesa redonda en la que se ha abordado la evolución de la situación de las mujeres a lo largo de la historia, centrándose sobre todo en su presencia en el mundo de las empresas, la universidad y las instituciones públicas. Eran campos masculinizados y que ahora, afortunadamente, no solamente se ha llegado a la igualdad, sino que podemos decir que algunos de ellos están feminizados porque ya son muchas más mujeres que los hombres. Algunas por la situación de progreso de la mujer en sus ámbitos, como es la empresa y como es la universidad y otras porque afortunadamente en los últimos años se llevó un proceso de legislación para buscar el guardado de la mujer, como es el caso de las instituciones. El Festival Starlight prepara su edición 2016 en Marbella. En los próximos días contratará a 300 personas para su campaña de verano. Estos días, el Palacio de Congresos acoge las entrevistas de trabajo a las que se calcula que se presentarán más de 600 aspirantes. Muchos de ellos repiten. La organización del Festival Starlight se encuentra inmersa en un proceso de selección para contratar a 300 personas. Más de 600 aspirantes pasarán durante tres días por el Palacio de Congresos con el empeño de conseguir uno de los puestos de trabajo. Ha sido, como ves, un éxito que estamos encantados y hemos venido un equipo de Madrid de unas cinco personas porque el volumen de gente que viene es alto. Necesitamos darle fluidez y demás. Y la verdad que estamos contentos. Hay mucha calidad, mucho profesional y la verdad que estamos muy contentos. Para algunos de los aspirantes es la primera vez, pero la gran mayoría ya ha tenido la oportunidad de trabajar en Starlight y quiere repetir la experiencia. Se trabaja en un ambiente muy agradable. La verdad es que se pasa súper bien. Yo siempre me lo he pasado súper bien en Starlight y lo disfruto. Y la verdad es que ya es la quinta vez. O sea, repito bastante. La primera semana me dijeron, esto va a ser como una familia, que es verdad que era como una familia y estupendamente. Se te hace muy ameno todo. Es como una familia y realmente no es ni un trabajo. Al final acaba siendo como si estuviese en tu casa. Vas a trabajar con ganas, estás con tus amigos porque realmente son mucha gente más bella. El año pasado estuve trabajando con ellos y la verdad que es genial. Por eso voy a repetir este año. Y hay muy buen ambiente. Y bueno, genial. Los aspirantes deben realizar dos entrevistas para optar a los diversos puestos que se ofertan. Tenemos, desde que entras al festival, que tienes welcome desk, atención al cliente, choferes, luego tenemos cajeras para las barras, tenemos hospitality, tenemos welcome desk, acomodadores, hostes. O sea, tenemos un abanico de puestos muy amplio. Además de estos 300 contratos directos, el festival, que se celebrará del 14 de julio al 20 de agosto en la cantera de Nahueles, también generará más de 500 empleos indirectos, sobre todo para el montaje. Que les da la oportunidad de que puedan participar, puedan jugar a deportes que muchas veces en el colegio no podemos hacer. Y también jugar con otros niños de la misma localidad. Y la verdad que es una jornada muy bonita, muy bien organizada por parte de la delegación de deportes y la verdad que es un día muy bueno. Continúan un día más los deportes escolares de la temporada 2015-2016, en esta ocasión vole y playa que se disputó en la zona del cable. 240 alumnos divididos en equipos mixtos de categoría Levín de 14 centros del municipio disfrutaron del sol y del deporte. Esto es una jornada para conocer otros niños, para ver que ellos también, como profesores, conocer otros centros, cómo trabajan y ver esa dinámica. Es un día de reunión, de coles, y además ya algunos, como coinciden de otros eventos, se conocen y se esperan y saben que van a venir. Entonces, la verdad que es bonito, es muy bonito esta experiencia. Ejercicio físico, convivencia, juego y un complemento perfecto para las jornadas de estudio. La participación de los colegios va en aumento y los que prueban repiten. Hay profesores que vienen a todas las ediciones, a todas las disciplinas deportivas que organizamos, todas las competiciones y bueno, ya saben perfectamente cómo funcionamos, nosotros cómo funcionan ellos, y hay muy buena sintonía. Un total de 700 chicos han pasado por las pistas de la playa del Cable para jugar a fútbol y vole y playa y quizás se lleven a casa la inquietud deportiva para seguir practicándolos el resto del verano. La Unión Deportiva San Pedro ha confirmado que Alex Ortiz no continuará al frente del banquillo rojinegro. Ortiz se hizo cargo del primer equipo con la temporada pasada recién comenzada y pese a las dificultades consiguió asegurar la salvación con varias jornadas de antelación. En la entidad aún no han confirmado a su sustituto, aunque suena con fuerza el nombre de Boris Gambero, hasta ahora responsable del filial con el que ha ascendido las dos últimas temporadas. En la provincia este viernes cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, temperaturas en ascenso, salvo las máximas en el interior que descenderán, vientos de componente oeste, aumento en general durante el día, con intervalos de fuertes por la tarde en el litoral. En Marbella cielos soleados con aumento en las temperaturas mínimas y descenso en las máximas vientos flojos de sur y suroeste. Nos marchamos con la previsión meteorológica. Mañana viernes volvemos con más información a la misma hora, a partir de las ocho y media de la tarde. Buenas noches. Buenas noches.